¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le encontré? Patrocinador del canal Patrocinador del canal, no, men, esta la conseguí yo Que le encontré después de dar la partida ¿Cómo lo patrocinaste? Uh-huh Yo me patrociné ¿Cómo? Humildad ante todo Humildad, efectivamente Ostras ¿Qué es el velo? Eh, no me acuerdo todavía Ay, Dios, papito ¿En qué estamos? Es que, men, tenía lo de la caja de herramientas No me acuerdo qué más Y estaba mejorando lo del volado de sangre Te pones cargando todavía vos No, no ¿Será que no hay asesino? No sé Estas horas de la noche Poca gente juega ese juego La verdad Un más tryhard También Están los tryhards Y ya Y los manca Y los manca Ahí vamos nosotros Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí agargo Haber cargado, haber cargado ¿Estás conmigo? Venga, aparecía la parte de una casita Tengo un gran miedo Dio, dios, esta Vas a botar esta cosa, men Yo me escondo, iré en solo, no sé dónde está Venga, acabo de arruinar una trampa Acabo de arruinar una de las cosas que usa para colgarte, men Acabo de pasar enfrente de mí Ay, su madre Men, men, acabo de arruinar una de las cosas que usa para su máquina Es la que chilla, men Ya lo vi, ya lo vi, men, ya lo vi No quiero salir Pero acabo de sabotear uno de los ganchos que tiene, men O sea Es la que chilla, no, man Con la caja de herramientas, men Puedes destruirlos, sabotearlos No sé si después los puedes reparar, pero ¿Vos sos la negra? No, soy el que repara La escucho cerca, men Me hace tucutú, tucutú Yo no sé dónde anda ¿Me estás reparando? Men, men, ando re perdido No veo nada cerca de mí O sea, están en campo casi abiertos Estoy reparando, men ¿La tengo conmigo? ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Ayuda! ¡Dios, eh! ¡Ay! Me pegaron, men, me pegaron Ya morí, men Ya, ya Nos vemos la próxima, men Hasta la próxima partida, Diego Te cuidas Ahí No sé, me contabas ¿Qué tal? ¿Qué tal la vida? Estoy muertísimo, men Soy escandido del sátano, pero Estoy muertísimo, men Me metí en un Me metí en un ¿Cómo se llama? Me metí en un armario, men Pero me estoy desangrando Y no hay otra manera de salir O sea Estoy muerto, men Estoy muerto, men Las vas a revisar todas Estoy muerto, men Estoy hablando de un cofre Ando en un sátano Yo soy en un sátano, men Pero estás revisando Todas las cositas del sátano Y eventualmente vaya a agarrar la mía, men Soy muerto ¿Se fue? Men, men ¿Te acuerdas donde la diste la primera vez? Eh, bueno, no Men, tengo un gran miedo Men, men Yo con este tele humilde, vos no veo nada Todo oscuro Ok, agarraron a alguien No soy yo No soy yo No soy yo Yo sigo vivo ¿Dónde están los generadores? Hay uno aquí, pero Men, es que este mota es enorme Más o menos, men Ahí viene, viene, viene Pasó a la par de mí Pasó a la par de mí Cristo bendito viene detrás de mí, men Yo llevo una leche encima Yo llevo una leche encima, men ¡Uy, su madre! Espérate, te veo Me está matando, men Es la que chilla, men ¿Te va a colgar? Me va a colgar No creo que tenga gancho cerca Pero va para allá Espacio, espacio, espacio Espacio, espacio, espacio Me he cargado, me he cargado Me he cargado, me he cargado Tengo muy alto el juego Me he cargado, me he cargado Lo voy a bajar un poquito 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 Men, ese mapa es enorme Ese mapa no me gusta Men es enorme Men, ese tipo va como con laje O sea, se mueve como con laje ese personaje ¿Quién sos, men? No te veo Está detrás de la compañera Oh, está Sí, 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 sí Yo la atrapaba Informame, informame Está con la compañera La está persiguiendo Atrás de mí No, pero me asomo todavía Estoy caballando cerca de vos Se fue, se fue atarte a la casa Se fue atarte a la casa Go, 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 go Se atarte a la casa Se atarte a la casa Apurate que va a salir Apurate que va a salir Corre, corre, corre Te viste, men Ay, 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 ay Está reparando, men No Voy para allá Reparo, reparo, reparo Hay que sabotear las Las cosas para que no guinda Cuando podamos ¿Dónde está vos? Está perdido, ahí está Justo a la parte ¿Dónde está? Ya me apagé enorme Ya me apagé enorme, men La vi Me voy Mente, lo iba así No encontró Ningún generador Venga, aquí está la de La del Ah, red de ese Nibble 2 y 3 Creo que es La, la, la La que se enamora De Leon, men No me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Quién lo tengo? Ahí viene Más o menos Está oscuro, men Échame salida No digo, pues No digo, pues Me pinchaste, mata Lo que me digo Estás curando Yo no fui, no fui, no fui No, gracias Ya estoy Parchadita Véjense, véjense, véjense Déjeme aquí ¿Tiene el generador cerca? Nib Bueno, escuché el latido Yo quiero aprovechar Para ver si Le saboteo uno De sus ganchos Yo saboteé dos Voy a sabotearle este Sabotea Es que eso es lo que hay que hacer, men Intentarlo sabotear Porque entre menos ganchos Para colgarnos Es más fácil Men, no sé Que se hizo la esta Tengo un gran miedo Men, estoy solito Diego, ¿seguís en el mismo lugar? Estoy reparando ¿Pero estás en el mismo lugar? Sí Ok, voy por allá A ver, a ver, a ver La cague, la cague La cague, la cague Ay, su madre Voy a subir ese gancho Que está aquí Viene, viene, viene Ah, no, son vos, va No, viene, viene Sí, sí, viene Sí, sí, está en el motor Está en el motor Andando, andando Vuelta cerca No, no, no No la veo Me la perdí de vista Ostras Es que aquí se vino a curar Una chera, vos No me hagas caso, vos No, yo no me acuerdo Me entiendes Para destruir ese gancho No, ya Ya lo usé Yo también ¿Qué viene corriendo? Voy a curar este Estoy en el motor en el que estabas Ok, ok Estoy curando un compas Se fue, no me vio He de mejorar este motor Listo, el compas es sanado, men Entre tres esto va súper rápido Este motor no me permite a mí Yo, adiós, men No, adiós, men Vamo, 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 vamo Ne peca, ne peca, ne peca, ne peca Ne peca, ne peca, ne peca, ne peca Ne peca, ne peca, ne peca Decime que va a venir siguiendo, eh No, me fui atrás de acá del fondo Tengo miedo, men No, es que no es nada, es que es de bromo. Este mapa nunca me gustó. A ver, te apaga. Tengo la boca abierta, man. Estoy dando cuenta. Se acaban de echar a una. Ah, pero vuelvo a reparar esto. La veo, la veo, la veo, la veo. Está lejos de vos, está muy lejos de vos. Está de una, voy con vos. Pero creo que... Verde, lo tengo conmigo, el compañero la trajo. La compañera la trajo. No puedo hacer mucho por vos. La compañera la trajo, Dios. La compañera la trajo, no me dio, no me dio, no me dio, no me dio, no me dio. Muerte, 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 sí te muere, sí te muere, sí te muere, sí te muere. Porque hay un generador por aquí. No me viene siguiendo a mí, pero... Pero, pero... Porque la dejamos con otro campo. Tiene que haber un generador, menta. Había nos faltan cuatro, no tenemos Tiene que haber un generador por aquí, man. No creo que no. Acá tiene que estar uno. Man, no te creo, no hay. Ah, no, yo aquí es donde aparecí. Ah, creo que veo uno aquí enfrente. ¿Qué te hiciste? Seguí recto, recto, recto. ¿Recto, recto? Sí, man. Estoy aquí donde hay un gancho a la parte de otra casita. Men, somos menos uno. No hemos reparado ninguno. Te perdí de vista. Estamos haciendo nada más que perder tiempo, man. Estoy como el viento que dijiste, creo. Estoy reprendiendo un motor. Ok, man. La tengo conmigo. La tengo conmigo, la tengo conmigo, la tengo conmigo. Me dio. Me dio. Hijo, voy a ir a escuchar. Me perdió de vista. Acá hay un motor que hay que reparar, man. Te podés acercar, lo reparamos entre los dos. Ya me vio, me vio, me viene siguiendo, me viene siguiendo. Ok. Jue madre. La veo. Quédate. Venga, voy a entretener todo lo que pueda. Venga, mira por mí, no es tonta. No, 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 no. Le estoy haciendo a la almendruco. Jajajaja. El almendruco. No, papá, no, papá. Es que viene una tropa hoy. Jajaja, papá. Yo no sé cómo haces eso, vio. Fuerte, fuerte, fuerte. Ahí juez su madre. Ya voy a la mitad. Qué rico, pega. Venga. Venga. Pura la ciguanaba. Venga, se te cae bien para nada conmigo. Reparo, reparo. Yo voy más atrás, mate la mitad, mate la mitad, mate la mitad. Dale, dale. No me agarres, bien tonta. A un cuarto estoy de terminarlo. Sigue conmigo, sigue conmigo. No me agarres, sigue conmigo. No, 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 sigue conmigo. Viene por mí. Viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí. Le hago la del almendruco. Ostras, venga, vio de tu compañera. Motor reparado, motor reparado, motor reparado, motor reparado, motor reparado. Me agarra, me agarra, me agarra, me agarra, me agarra. Ok, donde sea que te cuelgue voy por vos. Voy a curar a la compa para estar en mejor... Ok. Ok, men, estás en uno muy cerca. Sí, sí, sí. Creo que me da para ir. Cura a la compañera porque aquí es teamwork, teamwork, men. Mmm, me está campeando. Al cien por cien. Sí. Está pasando a curar a mí. Déjame que me curen. Men, qué raro se mueve. Sí, va como con lag, ¿no? Ajá. Creo que tiene más velocidad cuando pone eso. Creo que ese es todo el punto de eso, men. Sigue campeando, men. Ah, pues voy a hacer motores, men. Sí, hacemos motor, bo. Hacemos motores. Ya trapo otra compa porque me vino a recuperar. Se la van a comer, se lo va a comer. Lo esquiva. Uy, qué esquivada, papá. Qué esquivada, papá. Pero se lo tiene que llevar a otro gancho. Voy a ir por vos. ¡Cúrrele! ¡Cúrrele, mate! Me está campeando, men. Reparen. No encuentro los motores, tío. No, mami. Donde yo estoy, atrás de mí hay uno. No la veo, tío. Voy con San Pedro. ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! ¡Córrele! ¿Qué timing le dice? ¡Ostras! ¿Dónde está? ¡El motor, tío! Aquí, 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 aquí. Voy, voy, voy. Ah, pero ya está reparado. Ah, no. No, ok, voy, voy, voy. ¿Vos que estás matando el espacio para salvar tu vida? Sí, sí, sí. Sí, ya he estado así, yo. Ok. Viene, 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 viene. Ok. Calmate, men. Ya está pegando el motor, pero no me ha visto. A mí no me ha visto, me ha visto, me ha visto, no me ha visto. A mí no me ha visto. ¿Sabe a quién se parece? A quién se parece, men. A Ryuk. Un faquita. ¿Dónde está? Se va a curar. Caber del motor atrás de la piedra. ¿Esa piedra? Sí. Ok, va a ir a por ese motor, te curo y vamos a por ese motor que tenemos a la par y es el último que nos quedan. Ostra. ¿Me escucha el firmo? No, 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 no. Yo tengo un sensor que cuando está como a 30... Uy. Ay, mi bracito. Cuando está como a 30 metros me avisa. ... Así que de momento no hay nada cerca. No corras. Vamos. ¡Va corriendo el diego! Agarraste la posición fácil, men. Ahí no te ven. Aquí donde estoy yo es el primero que le meten el guantado. ¡No, Diego! Repará, 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 repará. No me oculta ahí. No digas, por Dios. Uff, men, casi fallece. La veo, la veo, la veo, la veo. ¡Su madre! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡MEN, MI PERSONAL JENDO CORRE! Me metió un guantazo, me metió un guantazo. Me metió un guantazo. Men, ¿yo por qué me voy pa' adelante cuando me van a meter un guantazo? ¿Te agarraron? No, 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 pero me metió un guantazo, men. Pero soy casi seguro que viene detrás de mí. Se ve por donde la casa. Está ahí, está quieta. ¿Me voy a esconder? ¡Su madre! Me tengo un montón de... Voy dejando un chorro de sangre, Diego. Yo sigo acá atrás, men. De la caída roca. ¿Vos sabés ahí? Ok, yo estoy cerca del motor, men. Di la vuelta a la casa, pero voy dejando un chorro de sangre, men. O sea, me tenés que parchar, men. Dale, dale, venís detrás porque ya está... Por aquella casa está la hija cuida. Allá está parado, ven, mirá. Cerca del motor, lejos del motor. Eh... medio. ¡Parchame, parchame! Me, no sé cómo me libre de esas. ¡Parchame! Ahí viene, viene, viene. Espérate, espérate. No me vio, no me vio. No me vio, no me vio. En serio, Diego. ¡No me vio! 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 ¡Ese rato! ¡Ese está jugando el círculo, men! Voy, voy, salgo, salgo. Vení, vení, vení. Destrucción, destrucción, destrucción. Me pego, me pego, me pego. Me meto por acá. Pásame, señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Le está pegando el motor, men. Hay que irnos para el otro lado del mapa. Hay que irnos para el otro lado del mapa, sí o sí. Hay que irnos para el otro lado del mapa, men. Me empiezo a correr. Me vienes siguiendo. Puedes repararme. Yo me voy para el otro lado del mapa, eh. Me esperías que estos cuervos no me dejan de molestar. Encontré otro motor. Voy a reparar ese motor. Va a venir a por mí. Simón, viene por mí. La tengo, men. Acá puede ver el motor que está acá. Anda, anda, anda. Ok, tenemos un motor cerca. Sigue conmigo, men. Está quieto. Se desapareció. Va a venir a por mí. ¿Va por donde vos? Simón. ¿Va por donde vos? Simón, Simón. Yo no te maté. ¿Son los últimos ambos? ¿Están vivos? Ni... Ni de agua. Tendrían que estar vivos, tío. Estoy reparando un motor. Voy a ver que estábamos antes. Pero es que está campeando aquí cerca porque me acerco y ya se escucha. Está conmigo, tío. Reparo, reparo. No. Está en el motor. Acaba de destruir el que ya estaba. Cura un compa. Va a venir a por mí. Se acaba de teletransportar hacia mí. La tengo enfrente. Va por vos. Está teletransportándose entre los motores, men. Lo teletransporta, le pega y así está, men. No sé qué podemos hacer, te lo digo. Cura al compa. Estoy con el negrito. Men, es que está campeón de este, men, siempre. Yo soy el otro. Si te podrías conseguir la manera de venir al mí y curarme. Acá te vamos a reparar con el compa. Está conmigo. Estoy reparando en el camión. Está conmigo, men. Está conmigo. Le da peor al motor. Sí. Reparen ese. Tienen que hacerse ese, men. Me está campeando a mí. Va a venir a por mí. Acá, está a la mitad. Compa, no la regues. Es compa, no la regues. Viene, 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 viene. Lo tengo conmigo, lo tengo conmigo, lo tengo conmigo, lo tengo conmigo. Su madre. Va a tener que correr. Me va a pegarme a botarme, me va a botarme. Yo voy a morir. Morir. Estoy muerto, men. Me dejó en el suelo, me dejó en el suelo, me dejó en el suelo. Men, ¿por qué le puso una jaula a la... Para acá, no puedas reparar. Va a venir a recogerme. No, va por vos. Va el motor. Estás atrás de vos, atrás de vos. Me levantas, dale. No me agarres, me levantas, men. No me encuentras, Diego. Ya me vio. Ya me vio. Uh, no. Me levanté. Corro, 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 corro. No, no vengas acá, no vengas acá. Aquí estoy. Hijo de fruta. Sigue conmigo, Diego. Salgo yo, salgo yo. Laro, Laro, Laro. Tan son de cuerda. Reparo yo, reparo yo. Vieja, vieja. Vieja, 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 vieja. Me puedes curar, me puedes curar, me puedes curar. Se hizo invisible en la chamaca. No me pude. Ah, se va a ter transportado. Curame, vení, vení, vení. Yo doy vuelta, yo doy vuelta, yo doy vuelta. Ven, necesito que me cures. No, 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 men, men, men. Yo estrago, estrago. Dale, dale, dale. Menes, que me estoy desangrando. Aquí en el motor. Curame. Echame ahí la saliva. Quitate, pues. Dejad reparar. No, no, entonces reparar, 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 reparar. Me puse enfrente. Ahí vienen, vienen, vienen. Buxo, 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 Buxo. Está reparado, corre. ¿Dónde está la salida, men? Allá, la ves. Acá, acá, acá. Acá, 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 acá. Vamos, vamos. Me está haciendo bodyblock. Uy, que esquivada. Abre, abre. Ábralo, que te detené vos. El cosa es que aquí tiene gancha. Me cuelga, me voy, me cuelga, me voy, me cuelga, me voy. San Pedro, ahí te voy. Viene por mí, men. No pude abrir su máquina. Me voy, men. No, no, no. Se abrieron la otra puerta, men. Pero yo me voy, men. San Pedro, ahí te voy, dude. Me sacrificé por el equipo, men. Sí, ma. Estoy donde, men. Los demás ya se fueron. ¿Salieron? Sí, los demás salieron. ¿Salieron? Abrieron la puerta contraria. Bueno, le hemos topo al equipo. Bueno, me lo hemos topo al equipo, exacto. La fallé, men. Ya valí. Sigue peleando vos. A mí me acaba de colgar. Pero ya, segunda vez que me cuelga. Tengo que pelear por mi vida, men. Voy a venir a por mí, creo. Men, el compo está entamado que no quiere salir. Me está campeando, men. Una. Dos. Men, el otro no sale. Tres. Me voy a morir, men. Ahí te voy, San Pedro, men. Estoy luchando por mi vida, pero... No sé cuántas veces es lo máximo que puedo luchar por mi vida. Va, salió uno. Ahí salió, nice. Solo el otro, solo el otro, solo el otro. Te loco estás, lo veo, men. Pero nadie va a venir a por mí, ¿verdad? No. Vos te vas a ir. Salud. Ya me voy, men. Me voy con San Pedro, ya. Te voy a ir a... Men, que estoy a punto de fallar eso. Te levantas, te levantas, te levantas. Qué grande, qué grande, qué grande. Uy, men. Justo porque había fallado el espacio. Men, porrely, porrely. Ya me volvieron a dar otro Tucson, men. ¿Dónde es la puerta? Directo a la salida, la salida, la salida. ¿Para acá, no? ¿De dónde estabas? De dónde estabas, atrás. ¿Para acá, no? No, no, atrás, 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 atrás. Ah, sí, para allá, ya me acordé. No, men. No es ahí. Sí, es ahí. Dije que era atrás. Ajá, bueno, ahí, métete, métete. Derecha, derecha, derecha. Ahí, ¿no? Full W, Simone. Está abierta. Sí, 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 sí. Ahí, izquierda, 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 izquierda. Sí, la veo, 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 la veo. Me salvé, men. Qué grande. Y el compa todavía sigue vivo. Uuuuh. Uuuuh. Estoy a mil por ahora, güey. Esperate, esperate que sale. A ver el compa, a ver el compa. A ver el compa. Ostras. ¿Dónde está el facteur, acá? No creo, no creo que salga. Salga, sal, 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 sal. ¡Qué esquivadita, papá! ¿Qué esquivada le hizo? Nos vimos casi todos, me... Solo vos seguiste con San Pedro. Nos sacrificamos. Y no me le puse en medio. Eso ha sido todo por ahora. Ya muchos paro cardíacos.